Salimos, si cabe, más contentos, porque evidentemente desde los primeros momentos de la denuncia que hizo la Unión General de Trabajadores ha habido contactos con la empresa. El alcalde nos dice que está esperando las propuestas económicas de la renovación de la flota. Vamos a ir a una renovación total de la flota con vehículos eléctricos. La empresa va a buscar una nueva ubicación, una nueva nave, seguramente en el polígono de Santana, donde las condiciones laborales sean mejores que las que están manteniendo los trabajadores y las trabajadoras en estas instalaciones que se han quedado ya obsoletas y muy antiguas. Y también será, como digo yo, la rapidez de los trámites administrativos las que, digamos, marquen el inicio del proceso para que la empresa pueda ya empezar a esa nueva adjudicación con el intercambio y con el cambio de los nuevos autobuses. Es una buena noticia y el ayuntamiento asume que, efectivamente, tiene que ir a la renovación de la flota. ¿En este punto se ha hablado de plazas o cuándo podría ocurrir? Bueno, están ya esperando, digamos, las propuestas económicas de la empresa. El ayuntamiento, con las conversaciones, como dice el alcalde, con las conversaciones previas, van a asumir que sí, que es una propuesta. Y yo creo que en el momento que el pleno le dé el plazo a la renovación de la flota, la empresa está dispuesta a asumir las inversiones necesarias para ponerlas en marcha.